Mi pequeño amor Mi pequeño amor Todo vive en ti Y la tierra es En tu cuerpo fruta madura Me viene de ti Con tu aliento todo el misterio Que enciende la vida Y vuelve mi sangre Ternura y pasión Mi pequeño amor Mi pequeño amor Es un río azul Es como una flor Que abre su corona en mis manos Todo vive en ti El junco y la estrella que muere Y en tus ojos negros La noche siembra Su eternidad Y el Paraná Le dio su luz El litoral Su ensoñación Y en la magnolia De tu piel Una isla de sol Yo te siento La tira Dentro de mi ser Como aquellas cosas Que siempre vuelven A florecer Mi pequeño amor Mi pequeño amor Mi pequeño amor es un río azul Es como una flor que abre su corona en mis manos Todo vive en ti, el junco y la estrella que mueren Y en tus ojos negros la noche siembra su eternidad Y en tus ojos negros la noche siembra su eternidad Mi pequeño amor todo vive en ti